El ex-basebolista sorpresivamente evidenció a través de sus redes sociales cómo se sentía con la unión de su prometida y el joven intérprete colombiano. Hace tan solo 4 días, Jennifer López y Maluma estrenaron su tan ansiada colaboración musical conformada por dos canciones, Patti y Lonely, que cuentan con un videoclip digno de admirar ya que es todo un cortometraje lleno de amor, traición e intimidad. Y es que sí, en la afirmación, los artistas son una pareja y por ende se besan, se abrazan, se tocan y hasta duermen juntos. Aunque estas muestras de cariño no se asemejan a la realidad y es únicamente de índole artístico, generaron una ola de habladurías y a su vez hicieron que todas las miradas se centraran en Alex Rodríguez, el prometido de J.Lo. Ya que muchos estaban ansiosos por conocer su reacción ante el hecho de que su futura esposa estuviera a los besos con el pretty boy. Si estabas pensando que Alex Rodríguez se pondría celoso y armaría un escándalo, te equivocas. Ya que fue todo lo contrario, el ex jugador de los New York Yankees demostró que es un hombre muy maduro al entender que, en la industria donde se desenvuelve Jennifer, esto es el pan de cada día y ella es toda una profesional y que no mezcla trabajo con placer. A través de su cuenta de Instagram, Rodríguez compartió con sus 3.8 millones de suscriptores una imagen en la que aparece con su hija dentro de uno de los sets de grabación de video musical y escribió en el set de rodaje de Yankees para su nueva canción para ti, Lonely. Estoy muy orgulloso de ella por trabajar tan duro y crear otro éxito increíble. No puedo dejar de escucharlo. Con la publicación, Alex, además de evidenciar que no siente celos ni inseguridad con respecto al contacto que tuvieron Maluma y Jennifer López, dejó en claro que él estuvo presente en cada filmación que estos hicieron. El cantante colombiano y la diva del Bronx comenzaron a publicar así su nueva colaboración llamada Pati Lonely, que será la canción principal de la película Marry Me, que será protagonizada por la pareja y que corresponderá también el debut cinematográfico del Hombre de Corazón. En esta comedia romántica, Maluma y Jennifer López interpretarán a dos estrellas de la música y compañeros sobre el escenario. Él tendrá una aventura amorosa a espalda de su partner, lo que llevará a que ella se comprometa con un desconocido. El actor Owen Wilson será el responsable del papel. Así ambos se involucrarán en un triángulo amoroso que traerá consecuencias en sus vidas. Mi colaboración de dos canciones, Pati y Lonely, con Maluma, ya casi están aquí. No se pierdan el evento de estreno en TikTok Live, Behind the Video y en dos partes este jueves. Todo comienza en TikTok, escribió la responsable de OnTheFloor en sus redes sociales.